¡Hey! ¿Qué onda peces? Bienvenidos al video de hoy Hoy va a ser como un tipo vlog, un tipo así pues lo va a llevar conmigo ¿Por qué? Porque acabo de empacar estas cosas de aquí Meter el bajo detrás o de vuelta a su caja Metí todo esto de aquí que son accesorios Las bocinas y todo eso que venía aquí adentro Más otras cosas que me han hecho unboxing en un live Y también cables que son del estéreo Y este de aquí, este no lo han visto pero ya lo van a ver en un video futuro Y pues sí, empaque ya todo porque nos vamos a llevar estas cosas Como les dije, no nomás lo voy a instalar yo O no nomás yo me voy a encargar la instalación, sino alguien más me va a ayudar Y bueno pues eso es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a irnos y bueno pues acompáñenme para que sea un Ojalá más bien sea un buen día este Y bueno pues es el día que todos hemos estado esperando ¡Vámonos! Y bueno pues ya tenemos todo en la cajuela en la parte de atrás Y lo único que está aquí enfrente es el estéreo Que le quité al magnum Si no me siguen en Instagram, subí en InstaStory haciendo todo esto Bueno no todo el proceso pero subí en mi InstaStory pues Básicamente quitando el estéreo No quería hacer todo un video Nomás tratándose de quitándole las cosas a los desmantelando el magnum Lo he hecho con el Mercedes y pues ya Queda brincarme ese paso Y pues bueno pues vámonos hacia Bueno, destino no identificado O más bien, bueno ahorita ven que onda Y bueno pues aquí voy en camino hacia Rosarito Si hacia Rosarito Se preguntan a donde voy Ahorita van a ver Además les voy a dar exactamente Les voy a decir exactamente donde está la ubicación O donde está ubicado este lugar donde voy a ir Como les dije no nomás voy a instalar yo Alguien más me va a ayudar Y bueno pues eso es lo que van a ver ahorita Voy en camino y ven el carro cargado O más bien traigo el carro cargado Traigo aquí mi cámara No traigo la que le digo yo La Pro Porque pues quería esta más fácil Para manubrar para allá y para acá Y la otra pues trae el micrófono arriba Y todo eso Y quizá un poquito más Más compacto Se puede decir el día de hoy Aparte que estoy grabando con la GoPro A lo mejor grabo como dije La GoPro del camino Pero bueno pues Allá nos vemos Acompáñenme en el camino Y bueno pues Eso fue todo Ahorita nos vemos Ya que lleguemos yo creo Hasta que lleguemos Bye Chau Chau Nos encontramos en el taller De Pro Cab De aquí de Rosavito Me van a dar un demo de esta madre Que es el carro que tienen aquí A la disponibilidad Esto es lo de ahorita Y lo van a cambiar a Unos bocinitos Una pequeña mejora Ahora si Quitar la puerta de atrás Pinche amplio y monstruoso ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? Ah yo no saqué el carro Oye Oye te quito el afragma Para las cubiertas O sea que te me dio O no ¿Cuál es el cambio? ¿Verdad? ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? de este equipo y ya voy de vuelta a Tijuana me pasé un buen rato ahí con mis compas de Procap Procap Rito más exactamente porque son de aquí del área de Rosarito y bueno pues ya voy para Tijuana voy para la casa ya hablamos de qué se va a hacer cómo se va a hacer y toda esa onda ya empezó el proceso yo creo que o sea voy a tener que hacer una mínima unas dos visitas más y en esas dos visitas más ya queda yo creo el sonido de el Mimi y bueno pues eso fue todo por este video espero que les haya gustado va a haber demos de carros así pues les voy a enseñar como un pequeño vistazo pues si quieren ver como todo el demo completo o un video nomás específicamente del carro van a tener que esperar a saber ese demo y pues sí como dije eso fue todo por este video espero les haya gustado como dije este video fue más como para planear para ver qué se va a hacer qué onda con todo este pedo y pues sí como ya saben o más bien pues sí yo siempre les recomiendo puras cosas buenas la verdad ya sean cosas de sonidos de auto o así pues y en este caso les voy a recomendar un lugar donde pueden ir ustedes a instalar su sonido a Pro Cabrito un lugar muy muy recomendable como pueden ver las instalaciones y una disculpe porque se descargó la cámara pero bueno pues como les estaba diciendo la verdad les recomiendo que vayan a checar Pro Cab Auto Estéreos está ahí mismo en el rosarito en el video se ve la dirección del lugar y pues bueno pues vayan a checarlo un lugar muy recomendado no nomás porque yo lo digo sino porque pues todos los año tras año han ido a los eventos representan Pro Cab Auto Estéreos varios carros y muchos carros de ellos se llevan trofeos y bueno pues como dije yo no nomás porque yo lo digo sino porque pues ahí está la prueba de que hacen muy buenas instalaciones y pues bueno vayan a checarlo ahí y te pueden hacer tus puertas modificadas te puede hacer un cajón para tu auto y para tu específica instalación y bueno pues eso fue todo como dije por este video si vas a Pro Cab Auto Estéreos diles que CarlosTV364 te mandó o Carlos o que lo viste en los videos o como quieras tú decirles pero bueno pues eso fue todo por este video como les dije espero estén bien nos vemos en la próxima pues Paces Unidos Pace Pace Unidos Pace Unidos Pace Unidos